Ok, regresamos a este programa, Medicina Naturista Mi Estilo, Dr. Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México. Para todo el mundo, a través de Facebook, únete a mis redes sociales o búsquenos, están ahí los videos a nombre de Dr. Antonio Chávez, con más de mil videos a tu disposición en Facebook, igual en YouTube, en YouTube, búscame como Dr. Antonio Chávez, igual en Twitter, lo mismo, miren, si estamos con este rollo de la parálisis del sueño, la suya y el muerto, mucha gente lo atribuye a causas paranormales, cosas raras, cosas que salen de la realidad, y por eso a mucha gente le da miedo, pero ¿qué se siente? Bueno, lo único que vas a sentir es que tú vas a estar durmiendo tranquilamente, a lo mejor soñando con algo, lo que sea, ¿no? Y de repente vas a sentir como si algo te cayera encima, como si algo se te viniera encima. Los ojos los vas a tener abiertos y vas a poder ver tu entorno, lo que está a tu alrededor, el cuarto, vas a poder ver incluso a tu pareja si estás volteado al revés o al derecho, o sea, o hacia la ventana y vas a poder ver a trasluz de las cortinas, como pasa la gente o los autos, ¿no? Vas a poder escuchar los sonidos que están rodeando tu entorno, vas a poder sentir el calor, el frío, la temperatura ambiente, pero no te vas a poder mover. Ahora, tú en ese momento de la parálisis del sueño, vas a querer gritar, vas a querer hablar, decirle, oye, tú, Juan, oye, Pedro, estoy aquí, no me puedo mover, porque te va a dar miedo, te va a dar terror, te va a dar pánico, te va a dar angustia, y va, por más que intentes moverte, no te vas a poder mover, vas a intentar mandar la señal al brazo, a la pierna y no se puede no mover. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Sí, miren, no son fantasmas, ni brujas, ni muertos, ni ninguna, ni extraterrestres, nada de eso, no. Si no es algo que está ocurriendo a nivel cerebral, que debe de existir una predisposición genética y que se hereda de padres a hijos, se hereda de padres a hijos ciertas anomalías a nivel cerebral, en donde pasa lo siguiente, el cerebro, el cerebro manda la señal a los músculos para que se muevan, para que se muevan, pero en este caso, en la parálisis del sueño, el cerebro primero se va a despertar, se despierta primero el cerebro y los órganos sensoriales no se pueden, bueno, también están despiertos, es decir, la vista, el olfato, el oído, la sensibilidad en la piel, pero los músculos no pueden despertarse. Hay una alteración en el sistema reticular activante que está en el cerebro y que nos permite estar en estado de alerta. Hay una disarmonía y en ese sentido es lo único que ocurre. Ahora, varios miembros de la familia lo van a presentar, eso es característico, y se despierta principalmente esta situación en la adolescencia, principalmente en la adolescencia. Y en la etapa adulta la gente lo puede volver a presentar cuando está sometido a situaciones estresantes que la hacen sentir muy mal o problemas familiares o problemas de consigo mismo, ¿no? Ahora, vengan a consulta si tienen este problema. No son cosas raras ni cosas paranormales, únicamente hay que darles productos naturistas, marca doctor Antonio Chávez, porque si vas con un médico y este problema es frecuente, si se te hace frecuente, bueno, la persona llega a caer en pánico, incluso tiene que dormir con las luces encendidas porque le da miedo, ¿no? Porque está muy, muy, muy activada esa región a nivel cerebral, ¿no? Se relaciona mucho con una hiperactividad en el óvulo temporal. Miren, para esto nosotros, bueno, los médicos se les recetan alguna benzodiazepina o algún tratamiento muy semejante al que se les da a los que tienen ataques epilépticos. Nosotros no les recetamos eso, mejor les damos tabletas de B2, B2, así se llaman, tabletas B2 y se toman dos antes de acostarse a dormir. Al igual que el extracto de lúpulo, extracto de lúpulo, se toman 30 gotas antes de acostarte a dormir, igual en combinación con las tabletas B2 y te vas a sentir muy bien. Ahora, otra situación es la que se presenta en los niños, en donde en los niños de repente son los miedos nocturnos, miedos al coco, miedos a quedarse dormidos solos, miedos a brujas, miedos a cosas raras, ¿no? Pero eso ocurre porque ven mucha televisión, o bien los papás tratan de espantarlos con cuentos o los vecinos o los tíos o alguien muy cercano a ellos, les meten miedo para que de esa manera, bueno, hoy en día los niños no respetan nada y de esa manera pues se aquieten los chamaquitos, ¿no? Pero realmente el coco no existe, ni existe la llorona, ni existe nada de eso. Más sin embargo, en el niño se le crea un cierto trauma psicológico y tiene terrores nocturnos. Por lo tanto, casi siempre muestran la idea de que no pueden dormir a oscura, sino deben de dormir con una lamparita pequeña porque le tienen miedo a la oscuridad, o bien pues deben de dormir con la puerta abierta por esos terrores nocturnos. Ahora, eso está nada más en la mente de la persona y en estos casos se le debe dar algún sedante, algún tranquilizante natural para no recurrir a algún fármaco que a mucha gente le tiene miedo, ¿no? Mucha gente le tiene miedo. Mejor tenemos productos naturistas que te van a sedar, te van a relajar, te van a tranquilizar y te van a quitar esa inquietud o esos terrores nocturnos. Ya les mencionamos la Cava Cava, que está de venta con nosotros, el costo es de 100 pesos, se toman dos tabletas antes de acostarse a dormir, o bien tabletas B2, UB2, dos antes de acostarte a dormir, o si en la noche te despiertas con miedo, bueno, te tomas las 30 gotas de extracto de lúpulo, 30 gotas de extracto de lúpulo en un vaso con agua simple. Tómalas, marca Doctor Antonio Chávez, deben de tener mi fotografía y se venden únicamente en mis tiendas naturistas. En Cholula, en Cholula, en San Pedro Cholula estamos en la calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, a media calle del Cerezo, y una calle atrás de lo que es el Mercado Municipal de San Pedro Cholula. Los días sábados, la doctora Susi, Domínguez Rojas y tu servidor el doctor Chávez vamos a consultar los días sábados. Ahora, los días domingos, la doctora Susi y tu servidor el doctor Antonio Chávez consultamos acá en Puebla. Por si tú nos escuchaste entre semana, ven a vernos, ven a consultarte con nosotros y te podemos dar un tratamiento para el insomnio o los trastornos del sueño. Ven a vernos acá en la ciudad de Puebla, la dirección, Boulevard Norte, Boulevard Norte. El Boulevard Norte es el que queda frente a la Capu, frente a la Falluca. Tú vas a buscar lo que es, si llegas a la Capu de algún municipio, si es un vecino, sales a Boulevard Norte, caminas rumbo a la Falluca, pasas la Falluca, pasas la Plaza de los Gallos y cuando encuentres la Farmacia del Ahorro, ahí vas a vernos, ahí va a haber una jardinera muy bonita, te metes ahí en ese jardín y al fondo estamos, tu servidor el doctor Antonio Chávez, la doctora Susi, de lunes a viernes consultando de 11 de la mañana a 5.30 de la tarde. Los sábados nos vamos a Cholula y los domingos aquí en Puebla, aquí en Puebla consultamos. Ahora, tenemos la promoción para gente, la gente adulta, la gente adulta mayor, mayor de 60 años que vengan a consultarse, el costo de la consulta y el tratamiento es de 500 pesos, todo incluido, para un problema, para una enfermedad, si vienen por los ojos, bueno le damos para los ojos, si vienen por los huesos, se les da para los huesos, si tienen para la colitis, se les da para la colitis, esto es para las personas mayores de 60 años y la promoción en Cholula es que todos los extractos y todas las tabletas están al 2 por 1, menos el arándano con pignogenol y menos la moringa, al igual las cremas y las flores de bat no entran en la promoción. Así que ven a vernos, mi celular es el 044-22-25-47-22-89 y el otro celular es el 044-22-23-550-600, 044-22-23-550-600 es el teléfono que yo uso para WhatsApp, para Facebook Messenger y para mensajes de texto es el 044-22-25-47-22-89, pues venga que suenen los teléfonos si quieren hacernos alguna pregunta y el teléfono del consultorio 248-88-93-248-88-93 y el teléfono de Cholula es el 247-1330, 247-1330. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en este programa Medicina Naturista Mi Estilo, doctor Antonio Chávez. ¡Gracias!